La condición es la siguiente, lo tenemos con Bolívar. Se puede poner de pie, puede bailar lo que quiera. Mi querido tierra, mi amor, mi felicidad, sueño, todo lo que sea. Mi primavera, siempre tu sueño, cuando tus soles quiero ser tu poder. Mi primavera, siempre tu sueño, cuando tus sueños creo que es un todo. Mi primavera, siempre tu sueño, cuando tus sueños quedan. Si tú puedes estar tu sueño, cuando tus sueños quedan. ¡No me entiendes mío! Llega la fiesta de las patrón ¡Voy para la chica! ¡Cuando y con él! ¡Y el toro priollo! ¡Falta de arena! ¡Y el marco van a despegar! ¡Voy para la gente! ¡Voy para la gente! ¡Y el marco van a despegar! ¡Y los discores! ¡Y unos ojos de entoñadores! ¡Los alegrías como un puñado! ¡Y un tierra de placer! ¡Y los cerros de alegría! ¡Y el marco van a despegar! ¡Y los cerros de alegría! ¡Y los cerros de alegría! ¡Mira la emoción!